Continuamos con su programa tierno y contundente, Abel Martínez. ¿Qué dice Abel de la ecogencia de los jueces? Vamos a ver qué dice Abel. Dice Abel, conformación del Tribunal Constitucional es responsabilidad exclusiva de Abinader. Mira, yo no comparto las declaraciones de Abel Martínez porque creo que fueron prematuras y Abel Martínez como candidato presidencial de un partido mayoritario creo que debe tomarse su tiempo y analizar los acontecimientos antes de opinar. Pero esa es una decisión de Abel que nosotros no la compartimos, pero tampoco la rechazamos porque a lo mejor Abel busca algo que yo no tengo conocimiento y a ese nivel se supone que Abel no es un loco viejo y sabe lo que dice y sabe cómo comportarse. Mi sugerencia es que debe sopesar los acontecimientos antes de opinar porque fruto de sus declaraciones está siendo interpelado por Napoleón Lavandier para que demuestre su relación o su acercamiento con el PRM. Pero hay una foto donde Napoleón Lavandier está con Yayo Sanlo Bastón. Pero antes de esa foto vamos a pedirle a Johnny los dos tweets de Abinader ante la escogencia de los nuevos jueces. Entonces, ¿qué dice Luis Abinader? En estos días querrán desviar la atención de temas tan importantes como nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Decisiones vitales para la democracia. Atento, atento, para tener transparencia necesitamos una justicia y jueces verdaderamente independientes, no más jueces compadrinos. Eso dice Luis Abinader. Ponme la foto ahora del señor Napoleón Esteve Lavandier y Yayo Sanlo Bastón para que Luis Abinader, cuando vea esta foto, se dé cuenta que el país, ahí está, ahí está, ya, ahí está el director de Alianza Público y Privada, ahí está Yayo Sanlo Bastón, ¿verdad? Y ahí está también sentado delante de Yayo Sanlo Bastón el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteve Lavandier. Mírenlo ahí, Yayo Sanlo Bastón es el director de Aduana. Esa postura, esa pose, evidentemente, que son de personas que están muy relacionadas, muy relacionadas al gobierno, evidentemente. Pero está bien, vamos a permitirle a Luis Abinader que haya hecho esa cogencia. Perfecto, está bien. Ahora, a lo que no tenía derecho, no Luis, el Consejo Nacional de la Magistratura, a lo que no tenía derecho, era a darle dos jueces que estén relacionados con Miriam Germán. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura no tenía derecho a eso, porque eso manda una mala señal. Es más, por eso, en el día de hoy, están pisoteando, están hablando de la trayectoria, de la capacidad de Amaury Reyes. precisamente porque entiendo yo, entiendo que fue una actitud poco inteligente del presidente Luis Abinader de poner el yerno de la procuradora, que es Amaury, que eso no le quita mérito, el que sea yerno de la procuradora, pero no podía poner la asistente. No podía poner la asistente. Ahí no, Luis. No podía poner la asistente. Porque el asalto a corte, el tribunal constitucional, debe ser verdaderamente independiente. Ahora, Luis, no goza de la independencia de la que usted habla, porque usted se encargó, usted se ha encargado de embarrar y de quitarle credibilidad y mérito a ese alto tribunal. Su primera escogencia, todo, tiene que ver con usted. Y esta segunda escogencia, todos, tienen que ver con usted. Y eso no es equilibrio. Y eso manda un mensaje a los líderes políticos de oposición. Que Luis Abinader es personalista. Luis Abinader, todo tiene que ser para Luis. Luis Abinader, no es democrático en el fondo. Presidente, usted me disculpa. Usted me excusa. Pero usted no es democrático. En el fondo, usted tiene aire de ditador. Porque ese comportamiento suyo, ese comportamiento en el tribunal constitucional, es fruto de un ditador. Usted no le da participación a la oposición. Usted lo quiere todo para usted. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y usted es que ha cuestionado la capacidad de esos profesionales. Porque la capacidad de esos profesionales no está en juego. Porque son buenos profesionales. Y con mucha capacidad. Y muchos que se quedaron, a lo mejor tienen hasta más capacidad que los que están ahí. Lo que significa que usted tenía para escoger, que usted tenía para darle participación a todo el mundo. Sin demedro, sin demedro, sin avasallamiento. Pero usted avasalló. Por eso Bauta Roja se va y abandona. Que el representante del Pérez también debió irse y dejarlo a usted. Que hiciera su San Martín como finalmente lo hizo y como finalmente ha ensuciado el proceso y le ha quitado credibilidad. Porque una indelicadeza de su parte. Usted fue indelicado en agarrar el asistente de Miriam y en agarrar el yerno de Miriam y ponerlo. Eso es indelicadeza. Por donde quiera que usted lo mida. Eso es indelicadeza. Y el país observa y ve ese tipo de comportamiento. Mañana usted le tocará hacer clavo. Y a otro le tocará hacer martillo. No se queje. No se queje luego. Cuando a usted le toque hacer clavo. Porque cuando Miriam era clavo y otro era martillo. Yo defendía a Miriam. De los pocos comunicadores que defendía a Miriam. Y ahí está mi programa. Yo defendiendo a Miriam. Ahora. Este comportamiento. Hasta Miriam queda mal parada. Hasta doña Miriam queda mal parada. Porque se ve insaciable. Y también le faltó el respeto. A una participante. La señora Miriam. Se ve. Se nota insaciable. Pero este es un bizcocho tan grande. Que el que se lo come todo se empalaga. Y es probable. Que ustedes todos. Se empalaguen. Vamos a la pausa. Y ya retornamos con la parte más interesante. Que tiene este espacio. Que es la parte interactiva. Pero antes de irnos a la pausa. El accidente de la Jacobo Marluta. Johnny. El accidente. Donde un teniente lamentablemente pierde. Perdió la vida. Y el camión de la basura. Pues se dio a la huida. Miren el camión. Miren que condiciones. Andaba ese camión en la calle. Miren eso. Señores. Evidentemente. El primer teniente del ejército. Muere arrollado. Por camión de basura. En la avenida Jacobo Marluta. Increíble señores. El país. Está poseído de un fucú. Agua bendita. En cada rincón de este país. Vamos a la pausa. Y ya retornamos. Miren. Miren. Gracias por ver el video.